me toca presentarte 10 libros más de la colección mi primera biblioteca de inicial 2020 y como ya conoces 20 entonces siguiendo la cuenta vamos con el libro 21 pero a esta pequeña preselección que hemos hecho para presentarte hoy le hemos llamado los secuenciables porque de alguna u otra manera has conocido o hemos conocido a este mismo personaje o algún personaje de este mismo libro en otra historia para que lo entiendes mejor te lo mostraré con el primer libro es Gastón. Gastón de Kelly Difusio y Christian Robinson es un perrito muy singular que llega a una familia de French y pues bueno él tiene unas hermanas French que son Fifi, Fufu, Olala y él es Gastón y aunque se ve diferente él sabe que forma parte de esa familia y esa familia también lo sabe. Un día en el parque se encuentran con una familia de perritos Boxers y ahí tenemos a Rocky, Ricky, Bruno y Antoinette que aunque Antoinette es un French dentro de esta familia también sabe que aunque se vea diferente es parte indispensable de ellos y bueno en esta historia descubrirán como las diferencias únicamente son físicas porque todos podemos formar parte de una familia y ser muy especiales pero además Antoinette es una figura clave en este libro porque si te gustó Gastón puedes conseguir también el libro de Antoinette por eso es nuestro secuenciable número uno. Vemos el siguiente. Ustedes recordarán a Nandy que lleva una sorpresa para su amiga Tindy y en su cesto en la cabeza aunque eran siete frutas muy deliciosas terminan siendo muchísimas mandarinas y esa es la sorpresa ¿se recuerda? Pues bueno si te gustó la sorpresa de Nandy nuestro libro número dos es La Noche de Nandy y Nandy tendrá nuevamente una cesta en la cabeza pero en esta ocasión su cesta no tiene frutas tiene juguetes y sábanas especiales para pasar una pijamada especial con su amiga Tindy y esa noche aparecerán muchos sonidos en los que tienes que prestar a atención para conocer qué ocurre en esta noche con Nandy y con Tindy. Secuenciable 2. En el secuenciable 3 ustedes recordarán a una bruja que era guapa sí, así se llamaba el libro guapa y esta bruja pues reaparece en este secuenciable que se llama Linda Linda está escrito por Canizales y organiza una fiesta y obviamente en esta fiesta ustedes encontrarán y recordarán a a guapa y yo creo que Linda aprenderá una gran lección en esta historia. El secuenciable 4 precisamente se llama Ahora somos 4. Tenemos un libro en el que solo aparecen el papá y el hijo, ¿recuerdan a estos personajes? Estos personajes de Lila Ronch nos presentan un libro llamado Yo grande, tu pequeño, que es muy divertido y es de nuestros favoritos. Entonces ahora a esta familia llega un nuevo integrante y con este bebé ahora son 4. Y se van a divertir enormemente con las aventuras que ocurren en casa cuando la familia crece y posiblemente ustedes también lo estén viviendo así que les encantará. El número 5 es Harold y su crayón morado. Harold es un personaje que podemos encontrar en una saga. Harold por ejemplo tiene otro libro en el que aparece con el cuento de hadas de Harold. Este personaje de Crocket Johnson, bueno, David Johnson, aunque Crocket es su pseudónimo, nos llevará por un mundo de la imaginación y como con su crayón morado puede hacer todo un mundo de fantasías página a página. Y realmente cuando lo terminemos vamos a querer ese crayón seguramente. El secuenciable número 6 es de Max Belchukes y su personaje Sapo. Y quizá lo recuerdan porque tenemos una versión de que Sapo está enamorado. Y bueno, ahora Sapo tiene miedo y encontrará cómo supe estar ese miedo al lado de sus grandes amigos. Sapo es un secuenciable porque hay muchos otros títulos que pueden encontrar de él. Está por ejemplo Sapo en invierno, Sapo está enamorado, Sapo tiene miedo, Sapo la canción del Mirlo. Y bueno, también se los dejo de tarea. Otro personaje increíble, que es el número 7, es Matías. Y si recuerdo bien a Matías, Matías apareció en la primera colección de mi primera biblioteca con Matías dibuja el sol y era algo fascinante. Y bueno, Matías está tan emocionado pintando y dibujando que ahora en este capítulo se vuelve un pintor famoso. Y aunque quisiera exponer su obra en un museo, al final encuentra cuál es el mejor lugar para su obra de arte. Y Matías, además de que dibuja el sol, en otro título pierde su lápiz, en otro título le da color al cielo. Y aquí lo tenemos como un pintor famoso. Acercándonos a la recta final, tenemos en el número 8, un personaje que les va a encantar y lo conocen muy bien. Es un personaje de Ian Falconer, que nos fascina porque creo que muchos nos sentimos identificados con Olivia. Olivia tiene, creo que ocho títulos aproximadamente publicados en México, a lo mejor más. La hemos conocido simplemente como Olivia. Como Olivia y la Navidad, la hemos visto convertirse, bueno, no en princesa porque no le gustan las princesas. Ustedes la recordarán. Su viaje a Venecia, que fue todo un desastre. Y aquí la tenemos como Olivia, la espía. Y por estar espiando, se va a encontrar con cosas que no son como lo que parece. Entonces no se pierdan esa increíble historia de Olivia, que seguramente ya la conocen, pero nos da mucho gusto tenerla porque necesitábamos reemplazarla. Es una de nuestras colecciones más leídas. El número 9 es un personaje que viene con todo y hermana incluida. Y este es Alfonso. Alfonso, eso no se hace. Es una obra muy divertida en la que Natalia y Alfonso son unos hermanos quizá como nosotros o como algunos de los que estamos en casa, que de repente no se entienden. No sabemos lo que pasa, pero al final de cuentas, como buena familia, podemos hablar y podemos encontrar soluciones para mejorar la convivencia en casa. Entonces Alfonso aquí hace algo un poco desastroso con el dibujo de Natalia. Pero también lo podemos encontrar en otra historia en la que hay lodo en la casa. Entonces no se pierdan Alfonso, conózcanlo. Es nuestro secuenciable número 9. Y el número 10 les dejé algo que es un secuenciable dos en uno. Miren. El trapito feliz de Tony Ross tiene dos historias incluidas y por eso les dije que es un secuenciable en el mismo libro. La versión que nos llega, por obvias razones, de logística, pues tiene que apegarse al estilo y a las normas de edición de las colecciones de Secretaría de Educación. Pero yo les voy a mostrar la versión original para que puedan entender por qué es un secuenciable. En la versión original del Fondo de Cultura Económica, aquí tenemos la historia de esta preciosa y singular niña con su trapito. Pero si giro el libro, encontraremos que también hay un niño que tiene una historia muy singular con ese trapito. Entonces yo puedo leer el libro por aquí y saber lo que pasó o voltearlo y empezar a leer la historia de la niña que está por acá. Al final de cuentas, como ustedes pueden ver, esta secuencia a la mitad tendríamos que estarla girando para entender y para unir las dos versiones del mismo trapito. Entonces, bueno, esta les muestro la edición original, pero bueno, nosotros la tenemos y nada más cambia la pasta porque por este lado, como pueden observar, seguimos teniendo la historia del trapito desde la versión de nuestra querida niña. Y si yo lo giro, aunque no van a ver la portada del niño como en la versión original, la historia sigue igual. Así que el contenido es exactamente el mismo, pero se los muestro para que cuando llegue a su casa este libro, no se asusten y vayan a pensar que, ¡ay! algo pasó, es un error. ¿Por qué si lo abro por atrás tiene otra historia? No, 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 es que está pensado para que sea así precisamente y tengamos estas dos historias o estas dos visiones de una misma historia y que al llegar en medio, estas historias se unan y cobran vida y entonces tenga sentido totalmente. Así que son secuelas que están unidas en el mismo libro. No te lo pierdas porque estas son cosas que valen la pena tener en casa. No son cualquier libro, no son cualquier secuela, no son cualquier oportunidad para leer nada más. Son una gran oportunidad para leer juntos, para estar juntos, divertirnos juntos y hacer muchos vínculos mientras seguimos en casa. Así que no te pierdas estos nuevos libros. Ya con estos tenemos 30, ya conoces 30 libros de nuestra nueva colección que pronto estarán llegando a tu casa. Y pues nos vemos muy pronto en los próximos días. ¡Gracias! ¡Sin